El piloto español Alex Palau declaró que intenta mantenerse al margen de la polémica sobre su contrato para 2023, que se disputan su actual equipo Chip Ganassi Racing CRG y la escudería de Fórmula 1 McLaren Racing y que está concentrado en ganar el campeonato este año. Sí, bueno, a ver, es normal que entiendo que la media, todos los periodistas estén muy focalizados, pero bueno, intento estar un poco apartado al final, entiendo que es el trabajo de todos y es lo que más vende, pero nosotros estamos centrados en intentar ganar este campeonato, no nos podemos dejar relajar y pensar en otras cosas, así que 100% focalizados en este año y nada más, a continuar luchando. Palau, actual campeón de la IndyCar, protagonizó este 17 de julio la remontada de la jornada en la carrera Honda Indy Toronto, al iniciar la carrera en el puesto 22 y terminar sexto. Tras la carrera en la ciudad canadiense que ganó su compañero de escudería Scott Dixon, Palau queda tercero de la clasificación de IndyCar con 314 puntos a solo dos del segundo Will Power. Otro piloto de CRG, Marcus Ericsson, que terminó hoy en quinto lugar en la Honda Indy Toronto, se afianzó en el liderato de la IndyCar con 351 puntos. Palau celebró lo conseguido en la pista. Sí, bastante, se nos complicó un poco las cosas. Bueno, era un circuito que no conocíamos, tuvimos un accidente en la práctica 2 y luego tuvimos un problema mecánico en la clasificación. No era el fin de perfecto, pero lo hemos apañado bastante bien con la carrera, así que contento de terminar sexto. El piloto español aseguró que el patrón de la escudería Chip Ganassi está contento con la cosecha en Toronto, que incluye la victoria de Dixon, el quinto de Marcus Ericsson y su remontada al sexto.